No sé por qué te vas ¿Por qué tan apurado? Quédate un poco acá Miremos a otro lado Y así La vida se da bien si la esperas El tiempo es un suspiro y nada más Aún oigo tu voz Flotando en un mensaje El viento se llevó El calor es de verano Y así El tiempo se da bien si la esperas La vida es un suspiro Y nada más Nada más Nada más Un suspiro y 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 nada más